Hola, soy estudiante de la Universidad de Panamá en la Licenciatura en Educación Primaria. En esta ocasión estaré presentando mi proyecto final, Panamá Viejo por José Fabrega, dictado por la profesora Julia Olivera, Talleres de Danza. He vivido, Rosa, el recuerdo lejano de tus piedras petustas que hablan de hoy se dan. Bajo la sombra de tus murallas se redimió la sangre hispana que con corsarios se confundió. Oh, mis moros queridos, por los hilos guardados de tu lujo pasado solo queda el dolor. Panamá Viejo, ciudad destruida por crueles piratas que un día soñaron con tus tesoros. Tu mar tranquilo parece un espejo en donde se mira tu cielo bello que tanto adoro. Panamá Viejo, tus ruinas sagradas en noches calladas murmuran frases como plegarias y no muy lejos. Entre tus palmas me trae la brisa suspiros leves, llenos de amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!